Que se vaya, que se vaya, que se vaya, con el ejemplo en el segundo mar, que se vaya, que se vaya, los hijos venieron, que se vaya, que se vaya, la melodía corredó, que se vaya, que se vaya, estamos listos, estamos listos, que no, que se vaya, dos, que se vaya. Si llegan todos en un año que se vaya, que se vaya Si llegan todos en un año que se vaya, que se vaya Aparece el cariño, salte el ritmo, presionero Aparece el cariño, salte el ritmo, es el costeo El agua grande es del lugar, su goza de mi torneo El agua grande es del lugar, su goza de mi torneo El agua grande es del lugar, su goza de mi sufrimiento Yo agudo aquí, yo agudo ahora, pero nadie me responde Miro aquí, tiro allá, pero nadie se vaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!